Definir la creatividad, bueno, es muy complicado. Yo, personalmente, es una pregunta que intento no hacerme nunca. ¿Creatividad qué es? Yo creo que creatividad es ver algo donde los demás no ven nada. O bien, creatividad también es hacer mucho con muy poco. Y bueno, y tal como están las cosas, también, creatividad es seguir creyendo que el diseño puede cambiar el mundo.